Bueno, el REPRO2 sí está vigente hace un tiempo y hay dos particularidades que hay que cumplir. Uno son los parámetros que los va a analizar la Comisión de Análisis, justamente esto, que está integrado por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, la AFIP, el Ministerio de la Producción. Esos cuatro ministerios, esas cuatro entidades, incluyéndolo a la AFIP, son los que van a buscar, digamos, que coincidan todos los parámetros que ellos requieren. En ese sentido, uno tiene que compararlo del primero al 20 de abril del 2021, compararlo con abril del 2019. Y tiene que haber una reducción mínimamente de un 20%, en la medida que sean cualquier empresa, excepto las de salud, que tienen que tener una reducción del 0%, dice. Entiéndase, por eso que no hace falta que hayan reducido, con que sean igual, ya está. Con que se inscriban, ya está. Ya está. Esa reducción también tiene sus dudas, porque dice reducción real, van a ser ese comité. Uno informa los montos nominales, ¿no es cierto? O sea, sin duda que las ventas de ahora incluyen la inflación, el incremento de precios, etc. Ahora, ¿cuáles van a ser los parámetros que ellos van a incorporar como índice inflacionario para que esos datos reales le coincida con esa disminución del 20%? Claro, porque por inflación hace que vos vendan lo mismo o menos, pero por inflación el monto facturado sea mayor, por ahí. Nominalmente va a ser mayor, sin duda que sí. El tema es cómo hacerse el desagio, la reducción de ese monto, si le aplicás los índices que tuviste de inflación. Sí, que esos índices los va a aplicar este comité de análisis. Y ahí el contribuyente no tiene opción de decirle, mire, es este, por acá es la cuestión. No, solamente carga los datos y después le dicen, ¿pudo acceder o no? No solamente eso, para seguir con los requisitos, digamos, también ellos le piden la nómina de empleados, el monto de los empleados, el monto de las compras, el monto del crédito fiscal, el monto del endeudamiento, el monto del capital, y de todos estos van haciendo análisis. Que se llama índice de liquidez, que le comparan el activo corriente sobre el pasivo corriente, índice de endeudamiento, que comparan su deuda con su activo, ver si está aumentando su pasivo, y todo esto, sumado a que las ventas reduzcan, es que tenga la posibilidad. Y como tercer parámetro, por no decir escollo, es que esté incluido en un anexo, que expresamente también es parte integrante de este Reproduce. Y si usted mira los listados, es bastante acotado las actividades que están incluidas. Por ejemplo, si a grandes trazos, ¿cuáles son? Todo lo que es fabricación y elaboración de cosas. O sea, desde, no sé, elaboración de semillas, por ejemplo, dice matanza o faena de ganado, salados de cuero, fabricación de prendas de vestir, o sea, tiene que ver mucho, mucho con la industrialización o la fabricación. Cosa que en Formosa hay pocas. Y carece mucho de las empresas de servicio y del comercio en general. Claro. Ahí, ¿cómo calzan los gastronómicos, por ejemplo? Exactamente lo mismo. O sea, ellos tienen su... Es lo mismo. O sea, el gastronómico, si bien es especial porque está particularmente individualizado, también tiene que cumplir con todos estos coeficientes, ¿no es cierto? Que, bueno, uno se registra, envía todos los datos, y después hay que esperar que salga beneficiado, ¿no? Bueno, a partir de salir beneficiado, depende si es actividad esencial o no, si no es esencial, le van a mandar 9.000 pesos, si es esencial, le van a mandar 18.000 pesos, esencial o de salud, le van a mandar los 18.000 pesos en la cuenta del empleado. Y me olvide decirle, hay que poner la nómina al empleado con su correspondiente SB1, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Y no es plata que agarra el empleado, sino va directamente... ¿Y le ha pasado gente que lo ha intentado y no accedió? Sí, existe. Y ahí... Es más, la gente que ya no se presenta de la que se presenta, justamente porque ahí, conociendo en detalle el requisito para ser beneficiado, cada vez se ve más lejano la posibilidad de incurrir, sobre todo en las empresas que por ahí tenemos en el medio, ¿no? Buah. Contador, como siempre, muchas gracias en atendernos y asesorarnos telefónicamente, ¿eh? Gracias.